Puso feliz con la aparición de un abuelo de nuevo. ¡Hola! Participante número 5068. Agostina de Neuquén. Bienvenida. 200 kilómetros, chicas. No, ya está. Se infundía a mi marido. Mis hijos, mami andá, mami andá. Para mí cuando alguien viene de tan lejos... Tiene que... Cuatro. Cuatro hijos. ¿Y se vinieron todos? ¿Ahora viene la familia entera? No, vinimos con mi marido y se quedaron en casa porque sabían que, bueno, esto no es nada barato. Pero bueno, es mi sueño. Pero, perdón, pero sos muy joven, me parecés muy joven. ¿Qué edad tenés eso? 37 años. Ah, ¿y tenés cuatro bebés? Bueno, uno debe ser más grande porque dice que... El más grande viene de 19. Que mi hijo Toto las ama, las mira, es re-streaming también. Y me dijo, mami, vos vas a entrar a la casa y yo te voy a streamear, voy a hacer todo lo posible para darte una mano, vos tenés que entrar. Yo ya estoy adentro, chicas, igual. Igual ya viniste hasta acá, lo estás dando todo. Todo y más. No, me encanta la gente que viene tan lejos porque es como venís con unas ganas, con una convicción de llegar a Buenos Aires. ¿Vos tenés, vos ya te ves adentro? Yo tengo algo acá, chicas. ¿Lo sentís? Lo siento. ¿Y qué es lo que tenés que te distingue del resto como para entrar a la casa? ¿O qué podés aportar? Aportar, aportamos todos, ¿no? Todo el mundo que va a aportar algo, pero yo soy una persona muy particular. ¿En qué? O sea, tengo un corazón enorme, pero también soy un volcán. O sea, tengo mucho contenido para aportar. Ser real, o sea, soy real. Me tiene que... ¿Te calienta, te calienta? Y me calienta. Claro, te enoja. No es mal. Pero si algo me da mucha felicidad, si aparte yo creo que soy una resiliente de la vida, así que me considero capaz de... Sea lo que me expongo. Es mi sueño, es lo que quiero. ¿Por qué sos resiliente? ¿Qué te ha pasado? Un pequeño spoiler de tu vida. A ver, una sinopsis de tu vida. Son muchas cosas que no... Son cosas que me han pasado, pero que bueno, dentro de la casa seguramente las voy a contar. ¿Y en el casting capaz podés contar un poquitito para...? En el casting ya lo conté. Ah, ¿eso cómo te fue? Para venir a acercarte. Me estás rompiendo la espalda, boludo. No hice el casting, pero sí me anoté y cuando tenés que anotarte, tenés que explicar un poquito de tu vida, contar un poco. Bien. O sea... Tengo una pregunta, ¿cómo sería el título de tu película de vida? Para darnos una spoiler, a ver si la queremos ver. Resiliencia. Ok. Pero por ejemplo, yo no sé lo que es Resiliencia, ponele. Es como tipo la ave fénix. De un montón de cosas malas que te pasaron, resurgiste a full. Resucitar de las cenizas como el ave fénix y eso son las mejores, lo que pudieron pasar todas las adversidades. Muy bien, mini chicas, soy muy dual. Puedo estar muy bien y puedo estar muy... Bueno, bien. Pero soy así. Ok. Bueno, mucha, mucha, mucha suerte entonces. Muchas gracias. Y felicitaciones por animarte. Cuando entre, no me voy a olvidar de ustedes. Ay, más te vale, querida. No, y vas a venir al stream, aparte. No, chicos, cámaras, no. Vengan cámaras, vengan. Vengan a mi casa, vengan a mi cama. Me encanta, me encanta la actitud. Bueno, muchas gracias. Chao, linda. Buen venusia. Éxitos. Bueno, a ver qué opina el chat. ¡Vamos, las pibas! ¡Vamos, las pibas, me gustan! Me gusta la actitud que viene y que se cola, me gusta. Chicos, la gente, tipo la vibra que hay acá y me da. Pero está perfecto, ¿cómo te llamás? Magali. Me gusta la bufanda verde porque es un poco... Es un poco de esperanza, por eso. Como que puede ser identificativo. ¿Identificativo se dice? Bueno, sí. Sí, como los brillos en los ojos de Emilia. La chica de la bufanda verde. La chica de la bufanda verde, ahí está, muy bien. No me gusta ser igual a todos, por eso hay que... ¿Ya hiciste el casting? ¿Todavía no? Ok. Ok, estoy en la fila hace cinco horas, pero no pasa nada, tranquilos. ¿Te tenés fe? Obvio, siempre. Lo último que se pierde es la fila de esperanza, ¿no? Sí. Bien. ¿O no? Sí. ¿De dónde sos? De Loncham. ¿Dónde queda? Vivo en el medio del campo, así que un saludo, si me están viendo a todos los del campo. ¡Pará, ¿sos granjera? Soy del campo. Del campo, campo soy, chicos. Donde matamos chanchos, donde matamos vacas. ¿A qué te digas? Ah, ¿matás chanchitos? Obvio. ¿Y cómo los matás? En el cuello, track. ¡No, Ravina, no haces esa pregunta! ¿Quién es el campo? Ah, pero a ver, ¿por qué vivimos en la capital? Le van al shopping y se ponen botas. Hay gente en el campo haciendo esto. O sea, yo quería venir a Paragata, pero capaz que me echan. Ok, ¿matás chanchitos? ¿Pero vos no? ¿Qué chanchote? ¿Qué chanchito? No, como chanchito, no. ¿Qué trabajás en el matadero? No, pero a mi vecina le gusta matar chanchos, entonces yo me uno. ¡Ay! ¿Es una competencia? Me gusta más pelarlo, ¿vió? Porque... ¡Ay, qué! Bueno, ya creo que es un montón eso. ¡Pará! ¡Se me revuelve la panza! ¿De qué manera el animal, porque obviamente vivimos en un mundo donde algunos animales igualmente se matan para comer, ¿de qué manera no sufren? Y por eso, rápido, sácate. ¡Ah! Bueno, como la vida. ¡Ay, qué huevo! Mejor, es como la vida. Me da la gallina como que a veces se queda con el nervio y corre sin cabeza, por ejemplo. ¡Ah! Pero me ha pasado y me he traumado chicano con mi apoyo, pero bueno, después sí me pasó. ¡Ay, qué agallas! Bueno, esto creo que... No creo que en la casa del hermano les hagan hacer una cosa así, pero está bien que se pase el conocimiento. ¡Obvio! Me dice, mató a una vaca, ya está, te la mato y la mato. ¡Ah, Melita! ¡Oh, qué! ¿Cómo te llamás? Magali. Magali. Magali la matadera. Muy resolutiva, muy resolutiva Magali. Estamos sacando a mil 24, chicos, perdón. O sea, hay que rebuscársela, estamos pobres, el dólar subió, chicos, dale. ¿Estás dispuesta a dejar el campo? ¿Yo? Sí. Sí, porque voy a volver, obviamente. Ah, ¿volverías al campo? Obvio que volvería al campo, sin la tranquilidad que haya allá, no hay en ningún lado. Entonces, ¿por qué querés entrar a la casa del gran hermano? Y porque si pobre, el dólar está alto. ¡Vos querés dinero! ¡Tiene la billuya! Obvio, hay que... Pero el campo... Es hermoso. Tiene lo suyo. ¿Y por qué no puedo tener lo que yo quiero en el campo? ¿Vos querés dinero para comprar hectáreas en el campo? No sé si para tanto, pero por lo menos construir algo lindo en el campo. Me gusta. Tengo un hijo, soy soltera, el padre. Entonces, bueno, esta es como es la situación. Todos me entienden. ¿Esto qué? ¿Se fue o...? No, 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 murió. Ah, se fue. Yo también pensé que se había ido al cielo. No murió, pero bueno, desapareció, no sé, el pradero. Y bueno, chicos, bueno, cosas que pasan. Uno ausente con vida. Te quiero Magali, te quiero. Esaía, cuatro años y medio. ¡Vino Vicky Zipolitaqui! ¡Hola, Vicky! Vicky, en la casa. No, no me va a sacar la fama, Vicky. Ah, no. Bueno, gracias. No, de nada. Mucha suerte en el casting. Un placer. Ay, no. Amo. ¿Ahora desean de suerte? ¿Suerte? No hace falta. Éxitos, éxitos. La deseen de suerte no hace falta. ¡Rompela! ¡Hola! ¡Milina! ¡Ay, qué amoroso! ¡Hola! Como que yo también soy de Piscis. ¡Ah! ¡Milamos que sean de Piscis! No, pues no te saluden. Ah, vos no sos de Piscis. No le demos cámara, no le demos cámara. Sáquenlo. ¿Son amigos? No, nos conocimos acá en la... Sí. Venimos y pedaron Onda. Sí, venimos y pedaron Onda. Y pedaron muchos amigos recién acá. Claro, nos pedamos todos Onda juntos. Y hicimos todos, estamos siendo en la fila de hoy temprano, así que... Sí, les hice juegos, les hice acertijos, todo. Ya hicimos todo. Hermoso. Para pasar el tiempo. ¿A qué hora llegaron? A las nueve. Yo a las nueve también. Sí, todo el día hacemos acertijos. A ver, háganos ustedes un juego de nosotras. ¡Ay, me re divierte! A ver, el sapito salta, 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 se cae y se muere. Sí. ¿Sí? Prestame atención. El sapito salta, salta, salta y se cae y no se muere. Ahora, el sapito salta, salta, salta y se cae. Se muere. Se muere. Sí. Prestame atención. Sí. El sapito salta, 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 se cae y no se muere. Ok. Pero prestame atención, el sapito salta, salta, salta y se cae y ¿qué pasa? Se muere. No, no se muere ahí. Pero si salta, salta, salta y se muere. Prestame atención. Claro. Prestame atención. ¿No lo entendiste? Sí, prestame atención. No. Salta, salta, salta y se cae y ¿qué pasa? Y no se muere. Claro, y no se muere. Salta, 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 se cae y se muere. Claro. Lógica. Lógica pura. Es como el de pasame el jabón, no radio, algo así. Sí, hay varios así. Pero el acertijo. Eso. Era un chiste, era un chiste. Me encantó. ¿Por qué no lo entendí? Otro, 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 otro. Se encuentran dos amigos en una calle y se dice, hace dos días mi hija tenía 14 años, el año que viene cumple 17, ¿cómo es posible? Se fue al espacio, dio una vuelta con la nave espacial, volvió y todo pasa acá. Es vos la idea. Claro, como vos. No. A ver, ¿cómo es el...? Mi hija hace dos años cumplió... Hace dos días tenía 14 años, el año que viene cumple 17. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo es posible? Sí, sí, sí. Ay, porque nació el 29 de febrero. No. No, que tendrá que ver, no. ¿Por qué tiene dos hijas? No, es la misma hija. Tiene que ver con el día en que nació. Chicos, a ver, pará, 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 pará. La cara, la cara, tipo. Tengo la comunidad acá. La cara que están escuchando. Vos mientras, repétilo. Se encuentran dos personas y le dice una a la otra. Hace dos días mi hija tenía 14 años, el año que viene cumple 17. ¿Cómo es posible? Es re fácil, chicas dicen. ¿Qué les pasa? ¿Tres años después? Que lo digan, a ver, vamos a ver de nuevo. Los estoy leyendo. Mi hija tenía 14. Ay, no sé, Dales. Hace dos días teníamos... ¿Cumpleaños hoy? No. Ay, chicos, no. En realidad, tenés que ver cuándo se encontraron ellos. Ellos se encontraron el primero de enero. El 30 de diciembre ella tenía 14. ¿Nació el 30 de diciembre? Claro, el 31. El 31 nació y cumplió los 15. Este año cumple los 16. El 31 de enero y el 31 de diciembre, perdón. Y el año que viene, el 31 de diciembre, cumple. ¡Bravo! Muy bueno. Está muy bien. Es perfecto. Y esto es gran hermano, no es un concurso de física. Bueno. Está bien, me gusta. Es verdad, me encantó, cumplieron con la consigna. Está bien. Bueno, ahora quiero que en el casting le cuenten chistes, de repente, cuenten chistes. ¿Quién más? Bueno, si no, los que siguen. El show del chiste, todos piensen en chistes. ¡Arre! ¡Venga! Va, va, va. Venga, venga, venga.